Bueno, ahora veremos como aumentar la potencia a una pistola K-62 Ocuparemos la pólvora de un cartucho cualquiera Yo le saqué la punta de la bala con dos pinzas de presión Hay que tener cuidado que nunca la bala nos apunta a ninguna parte de nuestro cuerpo Ni tirar la pólvora en el suelo al hacer fuerza Una vez le saquemos la punta, vertimos la pólvora en un contenedor recipiente Después utilizaremos el casquillo para vertir la pólvora en la pistola Pero antes haremos esto Metemos el diábolo en su lugar Y utilizaremos un desarmador o clavo para empujarlo Para que nos haga espacio para la pólvora Jalamos el gatillo hasta atrás para que no nos estorbe Unos 3 a 4 centímetros Dependiendo que tanta pólvora le quieran echar Yo he utilizado una carga de pólvora hasta la mitad de lleno de un casquillo de 9 milímetros No se excedan más de eso En esta prueba utilizaré un cuarto de lleno de pólvora de casquillo 9 milímetros Vertemos la cantidad de pólvora en la recámara Y ponemos la cápsula fulminante Y ya estará lista para usarse Ahora vamos con la prueba de disparo ¡Suscríbete al canal! Como verán con este método aumentamos muchísimo su potencia Y también el ruido que hace Hay que usar algunos oídos Yo usé unos audífonos viejos de gomita Este método es la mejor opción para aumentar la potencia Ya que al taladrar el cañón debilitamos demasiado el acero Y esto viene ya de fábrica Ya que los que la hacen no quieren que uno las modifique Este Diabolo 2000 Express No tiene ni la forma, ni el peso, ni la dureza Para penetrar materiales muy duros Pero ya que es de punta hueca Hará un enorme daño a la carne Estoy 100% seguro que con esta modificación Puede traspasar un cráneo humano sin dificultad Ahora si quieren algo con verdadera potencia Compren un arma Esto ha sido todo por mi Y hasta la próxima ¡Vamos a ver! Voy a llevar un trëlquete ¡Saramcznie! ¡Seridée! ¡Vamos! ¡Aplausos! Sigrim maravillante